Son las 7 de la mañana, 33 minutos. La situación en Medellín también es muy preocupante, genera muchísima preocupación. La ocupación de las camas UCI está en el 84.9%, casi el 85%. También la alerta por los casos confirmados de las últimas horas de COVID-19 en esta ciudad, que los datos registran más de mil del último reporte. Y adicional a esto, se suma una polémica de parte del anuncio que hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, frente a lo que podría pasar en los próximos días. Y es una solicitud que había hecho al gobierno de Cuba para tratar de buscar el respaldo del personal médico en la ciudad. Alcalde, buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Esa solicitud al gobierno de Cuba es una solicitud formal y real? Sí, señora, es una solicitud formal que hace parte de toda una estrategia internacional de búsqueda de apoyos que hemos lanzado desde que inició la pandemia y que nos ha permitido recoger, por ejemplo, 100.000 pruebas del gobierno de Emiratos Árabes, donaciones de equipamiento médico del gobierno de Seúl, en Corea del Sur, que nos ha permitido enviarle cartas a Estados Unidos, a las empresas de Moderna y de Oxford para para el tema de vacunas, que se realicen pruebas de vacunas en la ciudad que podría ayudar mucho a salvar vidas y que hace parte también de la estrategia para preparar a la ciudad en caso de que sea necesario. Eventualmente no va a ser necesario, pero en caso de que sí, para la fase 4, de tener personal médico extranjero que podría venir ya sea de Cuba, de Francia, de España y Alemania, países a los que les enviamos una solicitud para saber si tienen o no disponibilidad. ¿Me escucha? Sí, señor. Alcalde, quiero que vea lo que dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la propiedad de convocar a médicos extranjeros como los de Cuba. Miren. Alcalde, ¿me escucha? Sí, mi querido Juan Diego. ¿Qué opina usted sobre lo que dijo el ministro, que no es momento de convocar a los médicos extranjeros? ¿Todavía no es necesario? Bueno, el Ministerio de Salud emitió una circular en la que dice cuáles son las fases, una circular hace varios días ya. Dice, la primera fase tiene que ser tratar de agotar los recursos de cada uno de los hospitales intensivistas. Esa fase es la que más o menos ya ha concluido por cuanto cada vez que uno le pide a un hospital que le abra una cama nueva, le entrega un ventilador, le dice que no puede porque no tiene personal y eso se está convirtiendo en un drama de alguna manera, porque es una carrera contra el tiempo. Es cuántas camas sos capaz de poner en funcionamiento versus cuántos pacientes que están llegando. La fase dos es cuando ya empezamos a utilizar a personal de otros, ya no intensivistas, que son muy poquitos. Por ejemplo, anestesiólogos y otros a apoyar las tareas que generalmente hacen los intensivistas. La tercera fase es una fase donde ya se empieza a buscar personal, no fuera del país, sino dentro del país. Otras ciudades que tengan una curva menos pronunciada, que tengan más disponibilidad de personal, pues se desplaza personal a las ciudades que tienen más retos. Y la cuarta etapa, según el Ministerio de Salud, es una etapa en la que se busca personal extranjero. Ahora, todavía no estamos en esa etapa. Eso no quiere decir que no haya que prepararse previamente para que cuando esa etapa llegue, en caso de que llegue, entonces tengamos, por lo menos sepamos quiénes tienen médicos para ayudarnos, porque si no, lo que nos vamos a encontrar es que sí, esa era la cuarta etapa, pero no nos preparamos para ella. Como anticiparse, alcalde, pero el personal médico ha respondido en Antioquia que esas cifras que usted ha entregado no son del todo cierto, porque esa conversación no se ha dado. Lo que está pidiendo es homologar la información que usted tiene con la que estos grupos científicos y médicos tienen en Antioquia. ¿Cuál es entonces la realidad en el departamento y en Medellín, en la ciudad? Bueno, Medellín es la ciudad que tiene hoy la tasa de letalidad más baja porque no somos anticipados, porque tenemos un personal médico que diría yo, y con el respeto obviamente de todos los sistemas de salud del país, tiene uno de los sistemas de salud más maduros del país. Aquí la tasa de letalidad está muy por debajo del 2%, y el número de fallecidos por millón de habitantes está en más o menos 60, 60 y algo. Para tener un poco de relación, Barranquilla está en 1.200, Bogotá está cerca de 300. Eso no quiere decir que nos vayamos a quedar ahí. Eso quiere decir que hemos ganado tiempo, pero esto va a seguir avanzando. Entonces uno no se puede confiar. ¿A qué me refiero cuando digo confiar? No. Tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Yo lo llamo como una especie de bomba atómica, porque antes yo era el que tenía que llamar a los hospitales a decir, oiga, por favor, ábrame las 14 camas que le di, los ventiladores que le di la semana pasada, que no me los había abierto y que me decían que no los abrían por falta de personal. Ya no soy yo el que llamo. Lo bueno es que todos los médicos me han dicho Daniel, ahora entendemos tu problema, entendemos el reto y contá con nosotros. Si nos toca duplicarnos, triplicarnos, cuatruplicarnos, lo vamos a hacer. Sabemos que hemos sufrido este sistema de salud, me dicen los médicos, pero a pesar de eso, vamos a cuatruplicarnos otra vez, porque no vamos a dejar a nadie en los corredores, no vamos a dejar a nadie en las calles, y esa es realmente mi preocupación, mi única preocupación. Aquí dos cosas no pueden pasar, que nos colapse el sistema de salud y que se nos enfermen las personas mayores y con comorbilidades. Usted tiene una reunión con el personal médico esta tarde, alcalde, ¿cierto? ¿Qué espera de esa reunión? Esperamos precisamente ese plan ya de fase dos. La fase uno se ha agotado y es las camas que podían atender los intensivistas. Nosotros hicimos un plan de crecimiento a mil camas de cuidados intensivos, vamos acercándonos a las ochocientos y ya el personal, ya hay retos para abrir camas nuevas. Entonces ya pasamos a la siguiente etapa que es que anestesiólogos empiezan a apoyarnos en esta tarea, pero también que pasamos a un modo de guerra. El modo de guerra es que un intensivista que normalmente atiende cinco o seis camas, pasa a atender entre 18 y 24 camas. Obviamente a esto hay que restarle una etapa que seguramente va a pasar también y es que muchos de ellos se empiezan a contagiar y salen a su aislamiento. Entonces eso crea una expresión, es unos retos. Lo que vamos a crear es todo un modelo. Obviamente eso tiene que ocurrir hospital por hospital porque, digamos, la asociación de médicos no dice cómo funciona cada hospital, cada hospital decide cómo funciona el mismo. Pero ellos, los médicos, sí pueden, los intensivistas y anestesiólogos, sí pueden influir directamente a cada hospital para crear modelos de guerra, modelos de batalla que permitan amplificar el número de camas de cuidados intensivos. ¿Qué esperamos de esta reunión? Un compromiso de expansión tanto de los hospitales como de apoyo del personal médico. Es decir, vamos a salir y van a decir, vamos a ampliar tantas camas en tanto tiempo, en los próximos 15 días, y se van a hacer unos compromisos. Y ya con eso, entonces, no vamos a necesitar seguramente médicos extranjeros. Alcalde, ¿qué hace tan valiosos a los médicos cubanos? ¿Quién paga a un médico cubano? ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso sí, no lo sé yo, pero yo lo que sé es que necesitamos médicos y hay que buscarlo en todas partes. Yo mandé carta a Cuba, mandé carta a Francia, España, Alemania. Alemania en el pico de la pandemia. Alemania es el país con el mejor sistema de salud del mundo y lo muestra esta crisis de coronavirus. En el pico de la pandemia, Alemania llamó a médicos extranjeros porque, hombre, uno puede tener el mejor sistema de salud del mundo, pero si se le acaba la gente, pues no se puede, no puede dejar simplemente que la gente se muere. Eso no puede ser una alternativa. Si eventualmente ellos saben manejar esos equipos y manejar, cuando digo esos equipos es todo lo que hay dentro de una cama de cuidados intensivos, pues, hombre, yo sé que nadie se va a quejar porque a su familiar lo salvó un cubano, un ruso, un israelí. Va a quedar agradecido eternamente. Por ejemplo, a mí unos médicos me salvaron a mi hija. Hombre, uno no tiene sino gratitud eterna con ellos, con el Pablo Tobón, con Sergio Hoyos, gratitud eterna, porque es que le salvan lo más preciado. Dígame, si a vos te salvan a tu papá, a tu mamá, a tu hija, a tu hermana, vos quedas agradecido sin importar de dónde venga. Y ahí es donde yo digo, hombre, se nos está olvidando la enseñanza que nos vino a traer el coronavirus. Nos vino a decir que sin importar las fronteras, las religiones, las ideologías, las razas, nos necesitamos todos como humanidad. Yo no solo le pedí a Cuba, le pedí a medio mundo, porque yo no me meto en ideologías. Yo tengo una sola misión y es salvar vidas. Y no he hecho una cosa diferente sino levantarme todos los días, desde las 3 de la mañana y acostándome a las 4, no duerme nada, y trabajando intensamente, anticipándonos para que al final de esta historia, digamos, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. No dejamos nada por hacer, porque el cargo de conciencia de dejar algo por hacer, que se pierda una vida que se pudo haber salvado, por tu responsabilidad, eso sí no va a pasar, eso sí no va a dejar que pase. Mientras yo tenga energía, salud, voy a seguir tomando decisiones con independencia para salvar vidas. Véngase el mundo que se venga, porque en esto también hay que estar listo para la crítica también. Pero si eso ayuda a salvar vidas y a mover a los actores, a la gente que se tiene que mover para que las cosas pasen, pues hay que hacerlo. Yo estaba, y lo confieso, con un reto muy complejo. Uno, ya con los ventiladores, pero no le abren las camas porque no hay personal. Entonces yo sí dije, venga, pues entonces si no hay personal consigamos de afuera. Ahora la ventaja es que ya me están diciendo, venga, ¿sabe qué? Sí, podemos hacer unas cosas para que haya personal. Bueno, bueno, entonces esto sirvió para algo. Pues esperamos, alcalde, esperamos, alcalde, por supuesto, que estas conclusiones y estas reuniones si traiga lo mejor para todos. Es la preocupación que hay y la prioridad. Antes de despedirle, a propósito que usted tocó el tema, déjeme preguntarle por la pequeña Leia, ¿cómo está ella, su hija, su esposa, cómo están? ¿Están recuperándose bien? Gracias a Dios, muy bien. La bebé le hicieron pues un pequeño procedimiento hace unos días, como una semana, pero salió muy bien de él. Y Diana en la recuperación franca, la niña le hicieron unos exámenes hace como dos, tres días y salieron perfectos. Van en proceso de recuperación. Estos primeros meses de todas maneras son delicados porque tienen que estar haciendo ajustes, tienen que estar haciendo cositas que se van detectando en el proceso, pero realmente ya está hasta que dice papá, pues tiene seis meses todavía, pero siete meses, pero ya uno la escucha diciendo como papá, papá, papá. Entonces uno dice, oiga, la vida es una cosa muy barraca, la vida es una cosa que no se detiene y lucha por ella misma. Es decir, es una cosa increíble y yo de verdad que estoy muy feliz.